Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Colocamos en las manos de María, nuestra Madre del Cielo, todas nuestras intenciones y le pedimos a ella que interceda por cada uno de nosotros sus hijos. Pedimos por la conversión de los pecadores, pedimos que interceda por los enfermos y afligidos, por los que sufren opresión e injusticia. Madre del Cielo, intercede por los que son abandonados, especialmente por los ancianos. Madre de bondad, intercede por tus hijos que cumplen los mandamientos de Dios. Por los matrimonios que tienen dificultades, por los esposos que hacen sufrir a las esposas, por las esposas que hacen sufrir a los esposos. Por los hijos rebeldes, Madre del Cielo, escucha la súplica de estas madres ante sus hijos, para que haya una conversión de corazón, para que intercedas ante tu Hijo Jesucristo por cada uno de ellos, para que puedan amar a Jesucristo en la Eucaristía y en la Palabra de Dios. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Y al Hijo, y al Hijo, y al Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros.